En el marco del programa de la red de monitores culturales que impulsa la gobernación del Valle del Cauca, llega al norte del departamento, a El Cairo. En este municipio, Lisette Velásquez, una joven de 20 años, lleva año y medio trabajando con 50 jóvenes y 50 niños con la danza urbana y folclórica. Manejamos el estilo de danza urbana, donde tenemos muchos géneros como el afro, el reggaetón, como también comercial, y hacemos eso para que permitan conocer otros estilos de baile, donde también manejamos la parranda, los pasillos fiesteros, estilo antioqueño, donde nos podemos divertir un poco más. Santiago Quesada Pérez, monitor cultural de El Águila, es otro joven de 24 años, que lleva tres años en esta actividad con semilleros en arte. En El Águila manejamos cuatro talleres de música constantes, que son un taller de cuerdas con aproximadamente 20 participantes, un taller infantil, también con unos 20, 25 participantes entre los 5 y 10 años, un taller de instrumentos de viento, que son los instrumentos de madera, los instrumentos como las cornetas y las trompetas, también con unos 15 participantes, y un taller de teclado y canto. Asimismo, Leslie Realpe González es monitora cultural de Guacarí, quien lleva trabajando varios años en la promoción de lectura, en los corregimientos de este municipio. En la promoción de lectura nosotros manejamos mitos, leyendas, tradición oral y también hago refuerzos. También hago parte de la alfabetización en sectores de la verdad de difícil acceso. Son 832 vallecaucanos que hacen parte de la red de monitores culturales, llegando a 41.200 personas. Y el gobierno del Valle ha invertido 24.000 millones de pesos para su funcionamiento. Son 832 vallecaucanos que hacen parte de la red de monitores culturales, llegando a 41.200 personas.